A continuación, los canales de televisión transmitirán conjuntamente la propaganda electoral correspondiente a la próxima elección presidencial. Todos podemos mejorar nuestro trabajo. Con un mejor programa de becas para estudiar inglés, serán más los chilenos beneficiados. Más capacitación para un Chile de todos. Para un Chile de todos, todos con Michelle. Un Chile de todos necesita una política transparente. Necesita una política sin letra chica, que con decisión nos proteja de esos abusos que vivimos diariamente. Es uno con mujeres más empoderadas y más felices. Votemos todos por un Chile de emprendedores. Un Chile que estimule, que incentiva a las personas a actuar sin miedo, que atreverse a hacer lo que está imaginando. No podemos comprometer el patrimonio natural de Chile. Vota proteger el medio ambiente. En el Chile de todos, el agua debe ser para todos, de todos los chilenos y chilenas. Para que cuando crezca Chile, crezcamos todos con él. Este 15 de diciembre, todos con Michelle. Todos con Michelle. Este 15 de diciembre, vota por el Chile de todos. Para un Chile de todos, todos con Michelle. Cuando votas por Michelle, estás votando por Políticas que cuidan nuestro patrimonio natural y que buscan soluciones energéticas eficientes para todos. Para un Chile de todos, todos con Michelle. Cuando votas, no votas solo por ti. Votas también para que Chile cambie. Para todas y todos quienes vivimos en nuestra patria. Votas porque los jóvenes puedan tener una educación de calidad. Votas porque quienes la necesitan tengan una salud amable, oportuna. Para que haya pensiones más dignas. Para que vivamos en barrios más seguros. En ciudades más amables. Para todos, pero también para aquellos que tienen necesidades especiales. Votar es también un acto de solidaridad. Tenemos las propuestas claras. Sabemos lo que hay que hacer. Tenemos también el apoyo parlamentario para lograrlo. Así que este 15 de diciembre, anda a votar. Vota por ti. Vota por el Chile de todos. Anitta, acuérdate que tenemos que ir al doctor. Ups, ya tenemos que ir. Sí, pues mi amor, tenemos que ir. Necesitamos acortar las distancias entre la salud que tenemos y la que queremos tener. Con médicos especialistas y zapos de alta resolución en todo Chile. Para que sea la salud la que llegue a los chilenos. Y no los chilenos que tengan que viajar por salud. Y vamos a alcanzar a volver a la casa. Para un Chile de todos. Todos con Michelle. Este 15 de diciembre, los necesito a todos. ¡Oye Chile! ¡Vamos! Chile de todos. Chile, canta. Chile de todos. Dale Michelle. Chile de todos. 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 No sé quién tenga la razón. Solo no me metas, no me rompa el corazón. Sé que no es fácil, difícil tu misión. Pero no estás sola, escucha tu nación. Michelle, 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 Michelle. ¡Canta Chile! ¡Chile de todos! Chile de todos. Súmate al sueño que compartimos. Este 15 de diciembre, vota por el Chile de todos. Para un Chile de todos. Todos con Michelle. El Chile que yo quiero es el mismo que queremos todos. Es un país que cambia con un proyecto colectivo, con una ciudadanía activa y un gobierno que sabe escuchar. Los chilenos estamos preparados para hacerlo. Y el momento es ahora. Pongamos en marcha las transformaciones que nuestro país necesita. No te quedes en tu casa. Súmate al sueño que compartimos. Este 15 de diciembre, vota por el Chile de todos. Para un Chile de todos. Todos con Michelle. Este fin de semana, sé parte de los 100.000 Voluntarios por Michelle Bachelet. Movilízate e invita a tu comunidad a participar por las grandes transformaciones que Chile necesita. Para más información, visita michelbachelet.cl ¡Suscríbete al canal! Su hijo tiene un problema de astigmatismo. Y aparentemente, la graduación de los lentes no es la indicada. Va a tener que llevarlo a un hospital. Y acá no puedo hacer nada más. Hay veces que tú realmente quieres y necesitas ir a un médico especialista ya, al tiro, mañana. Y no quieres esperar un año o seis meses o lo que sea. La salud es parte muy importante de mis propuestas para mejorar lo público. Se trata de lo que el Estado debe garantizarle a la gente. Por eso, crearemos 100 consultorios de excelencia con más médicos especialistas que te atiendan cuando tú lo necesites. De 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hoy día hay algunas personas que están en FONASA y que pueden comprar un bono e ir donde un médico que ellos decidan. Pero hay un grupo, sobre todo el grupo que está en el tramo A, que no tiene esa posibilidad. Y le queremos dar libre elección a todos. Las personas tenemos derecho a una salud digna, oportuna, eficiente. Yo voy a defender esos derechos con toda mi fuerza. Cuando nosotros estamos hablando de un Chile justo, yo lo que estoy hablando es de un Chile que se preocupa de la clase media. Hay mucha gente que no tiene acceso al crédito, que de repente lo necesita por una enfermedad o porque han hecho un esfuerzo especial. Y una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es que cuando tú necesitas endeudarte, te cobran unas tasas de interés. Esas son las cosas que uno dice que gana de poder llegar a la presidencia para poder ir solucionando de repente tanta injusticia que uno ve. Primero yo le pido a la gente que confíe en mí, porque ustedes saben que yo me enfrento al que se me ponga por delante si hay una injusticia de por medio. Y lo que quiero señalar es que sí se puede. Sí se puede tener un Chile más justo. ¡Uno! Porque con ello ninguna mujer ganará menos 300 lucritas. ¡No! Porque a ella no le vienen con cuento. ¡Tres! Porque fue ministra de trabajo y dio más pega. ¡Cuatro! Porque representó a las regiones del Congreso durante 17 años. ¡Cinco! Porque quiere que los adultos mayores vayemos menos en transporte público. ¡Seis! Que a ella no le vienen con cuento. ¡Cinco! Cuando sientas que la fuerza te abandona, cuando pienses que no alcanzarás a llegar, nunca olvides que cuando uno se lo propone... Tu voto es muy importante, tienes que votar. Hola, soy Germán Codina, alcalde de Puente Alto, y apoyo a Evelyn Matei, porque con ella podemos seguir construyendo un Chile más justo y solidario para todos. Yo soy Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura, y porque la conozco, sé que con Evelyn sí se puede. Tu voto es importante, hay que votar. ¡Sí se puede! Así que sí se puede, seguro sí se puede. Con Evelyn sí se puede. Sí se puede ganarle la delincuencia. Votemos por presiones dignas, pero de verdad, votemos por Evelyn. Una educación de calidad, con Evelyn sí se puede. Crear trabajos y mejorar los sueldos. Vaya a votar, porque con Evelyn Matei sí se puede construir un país más justo, libre y solidario. ¡Sí se puede! 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 Fue una gran, una gran ministra del trabajo. Tiene todo para ser una gran presidenta de Chile. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Seguro sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Fue una que sí se puede! Si votaste por Evelyn y llevas a alguien que no votó en la primera vuelta, sí se puede ganar esta elección. Los canales de televisión han transmitido esta propaganda electoral según las normas acordadas por el Consejo Nacional de Televisión. París París